Y con la mano arriba digas conmigo Los cielos cuentan tu gloria si yo Y el firmamento anuncia tus obras Te diga y no llegues oída tu voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan tu gloria si yo Y el firmamento anuncia tus obras Te diga y no llegues oída tu voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tu eres el rey Tu gloria seré Los cielos cuentan tu gloria si yo Y el firmamento anuncia tus obras Te diga y no llegues oída tu voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tu eres el rey Como el cielo y las estrellas Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y como el cielo y las estrellas Con mi vida que tu eres el rey Con mi vida que tu eres el rey Y como el cielo y las estrellas Con mi vida que tu eres el rey